Les voy a hablar de una serie que marcó un antes y un después en las series Ya la había nombrado en el video anterior, en el video de The Power Station Donde The Power Station hacía un cameo Bien, va a marcar un hito en cuanto a lo que es la forma del relato División Miami, como se nombró en nuestro país, Miami Vice, en Estados Unidos Fue una serie que la produjo Michael Mann en el año 1984 Tuvo cinco temporadas que duró hasta el año 1989 La serie, como muchos sabrán, trataba de dos detectives puntuales Uno interpretado por Don Johnson, que se llamaba Sonic Rocket Y Philip Michael Thomas, que se llamaba Ricardo Tubbs La serie trataba puntualmente de una investigación sobre narcos, homicidios, etc. Una serie policial hecha y derecha Pero con el aderezo que jamás había sucedido en alguna serie de Miami Vice para atrás Es decir, la música, que es un elemento muy pero muy fundamental Va a caracterizar esta serie Porque los músicos que estaban sonando en esos momentos Tenían participaciones Es decir, antiguamente las series tenían música incidental Bien, Miami Vice va a tener una música que va a ser muy especial Por el tema de cómo está compuesto Ian Hammer es el que se va a encargar Y la música va a ser absolutamente climática Bellísimamente climática Con estos aderezos de las bandas que en esos momentos sonaban Lo cual hacía que la serie no solamente sea precursora Sino que realmente era una serie pero con toda la onda Por supuesto también que imponía también una moda En esos momentos la serie estaba constituida con una paleta de colores Absolutamente pastel Todo era pastel lo que se veía Incluso el vestuario de los protagonistas Sobre todo el de Don Johnson Que va a ser el protagonista principal Y va a usar trajes de Armani Que tienen esa misma paleta de colores Que en esos momentos era una novedad O sea que va a imponer una moda en esos momentos Recuerdo que yo mismo en esos años También aquí en Buenos Aires en la Argentina Se vendía esa ropa Que por supuesto no era Armani Pero en esos momentos creo que muchos utilizábamos Esa forma de vestir basada en la serie Porque realmente era genial Creo que marcaba muchísimo una tendencia Es infinita la cantidad de música que sonaba en la serie Una fórmula que luego con el tiempo Van a robar muchísimos productores El hecho de hacer actuar a músicos O actores que ya prácticamente Habían desaparecido del mapa de la escena Los lentes de sol Ray-Ban Los autos Ferraris Eran una locura Tenía un presupuesto gigantísimo Tal es así Que cuando grababan Y utilizaban varias manzanas de Miami Lo que hacían era pagarle De 5 a 10 veces más De lo que los locales ganaban En un día normal Edward James Olmos Sandra Santiago Olivia Brown Michael Talbot Y John Deal Conformaban lo que sería el equipo principal Por supuesto que en aquel entonces En los 80's Si algo funcionaba Bueno, los protagonistas tenían la obligación De hacer un LP Entonces, así es como Don Johnson va a grabar un disco en el año 1986 Y un disco en el año 1989 Philip Michael Thomas también va a grabar un disco El disco de Philip Michael Thomas Es un disco Se podría llegar a decir Como de un soul Un bailable Philip Michael Thomas Llega a grabar un disco Con Pimpinela Con Lucía Galán Bien, el disco de Don Johnson Llega a escalar bien alto En los charts Con un tema fundamental De ese disco Que se llama No es la idea del canal De hablar de producciones Que se hayan hecho después Pero entre paréntesis Cabe destacar que en el año 2006 Michael Mann El mismo productor de la serie Realiza una versión cinematográfica Con Collie Farrell En el personaje de Don Johnson Y Jamie Foxx El actor ganador del Oscar Con el personaje de Philip Michael Thomas Espero que les haya gustado este recuerdo Que seguro No hay que trabajar mucho la cabeza Para recordar esta serie Porque esta serie Es un hito Lo va a hacer siempre Marca un antes Un después La moda La onda La música Por supuesto Déjenme en los comentarios Si hay algún dato Que a mí Se me está escapando Porque en realidad La idea de los videos Es hacer un recuerdo rápido ¿No es cierto? De lo que uno recuerda De esos momentos Recordemos que en los 80 No había mucha data Que digamos Uno simplemente Sintonizaba el canal Veía la serie Y ya Lo poco que uno sabía Era por cómo lo presentaban En las propagandas Así que Nos estamos viendo En el próximo video Me voy aquí Con los muchachos De Miami Vice Y no olviden suscribirse Darle click A la campanita Para no perderse Ningún video